Música Queridos, hay pocos pasajes en la Biblia Que en tan pocos versículos te explican el Evangelio poderoso de Jesucristo De una forma tan comprimida como esta Es un momento de perdón y de restauración que todos nosotros necesitamos en nuestra vida Tengo una idea Si nosotros le ponemos a una mujer adultera delante Él tiene que hacer una decisión Si él dice No pedrearla Está pecando contra Dios Si él dice Si pedrearla Se está metiendo contra los romanos Wow Diga lo que diga Pan comido Le vamos a meter una trampa Que le va a obligar O rompe las leyes de Dios O las leyes del imperio romano Eso es bueno Maestro Esta mujer ha sido cogida en el acto mismo del adulterio Moisés Nos ha dicho Que esta mujer tiene que ser Apedreada Apedreada Di algo Apedreada 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 Ya bastante Tú que dices Y ellos siguen acusando Y él le mira en los ojos Y ellos siguen acusando Tenemos que apedrear La poesía está escrito Y que tenemos que apedrear Y ahora oye lo que dice en griego No en español Oye esta palabra Aprended No dice El que no tenga pecado Él dice ¿Queréis oírlo? Le mira a ella Le mira a ellos Y dice El que no tenga el mismo pecado Que tire la primera piedra Y dice la Biblia En versículo 8 Y de nuevo se inclinó Y escribió Versículo 9 Oye lo que dice Pero ellos Al oír eso ¿Qué pasó? Dímelo Acusados por su ¿Queréis saber una cosa? Cuando ellos trajeron La mujer La conciencia estaba muerta Cuando se acercaron a Cristo La conciencia empezó De nuevo a funcionar La única persona En la Biblia Que recibió Toda la bendición Del templo Era ella Ella recibió Salud Sanidad Y restauración Y Dios dijo Mi templo Se ha cumplido Rompelo Y yo haré En tres días Otro nuevo Gloria a Dios Por eso No tenemos que ir A un templo De piedra Nuestro templo De restauración De salud De sanidad Es Jesucristo El Hijo De Dios El templo Se ha cumplido El templo Queridos Soy el pastor Juan Cano De la iglesia Pasión por Cristo Y director De Dinames Radio Todos los miércoles A las 8 de la tarde Estamos orando Y arrebatando El reino de los cielos Todos los viernes Estoy dando estudio bíblico Todos los sábados Tenemos culto Y predicación Y los domingos también A las 8 de la mañana A las 10 de la mañana Y a las 6 de la tarde Estamos adorando Alabando a Dios Y predicando La palabra de Dios Conéctate con Dios Conéctate con el propósito De Dios en tu vida Te espero Shalom 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 Os doy a todos La bienvenida Queridos Todos los que estáis aquí Todos los que estáis de visita Todos los que están A través de Dinames Radio Con nosotros conectados Que Dios os guarde Quien les habla Es el pastor Juan Cano Y queridos Vamos a darle un fuerte aplauso A todos los que nos están oyendo En la radio Como estaba comentando Hemos tenido 5 días de vacaciones Estuvimos en el sur de España En Almería Y allí hay un lugar Que se llama Tabernas Donde hicieron la película Lawrence de Arabia Y todas las películas De Cowboys El ¿Cómo se llama? El Arca perdida de Indiana Jones La tercera parte Conan La segunda parte Y muchas películas Se han rodeado allí Y muchas películas De pistoleros Y cuando vas a esa ciudad Es realmente una ciudad De pistoleros Y por muy poco dinero Por unos cuantos euros Te dan ropa Y te puedes vestir De pistoleros Y cuando entré Con la pastora Me mira Dice Usted de general Digo Amén Y me dio el traje De general Me hice una foto De general Pero cuando Digo No, no A mí también me gustan Los tipos malos Duros Entré otra vez Me cambié otra vez La próxima semana O esta semana O envío un WhatsApp Que me vea de general ¿De acuerdo? Y de Tío duro Qué fácil es Disfrazarse en la vida Algunos se disfrazan Incluso sin ropa Y los mejores No necesitan Ni maquillaje Hay una historia Hay un momento En la vida Del Señor Jesús En Juan capítulo 8 Versículo 1 Os pido a todos Por favor Que nos pongamos de pie Porque vamos a leer juntos Juan 8 del 1 Al versículo 11 Y dice Jesús se fue Al monte de los olivos Y por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a él Y sentado a él Les enseñaba Entonces los escribas Los fariseos Les trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo Del adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés A pedrear A tales Mujeres Tú pues ¿Qué dices? Más esto Más esto Dicían tentándole Para poder acusarle Pero Jesús Inclinando Hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Y como insistieron En preguntarle Se enderezó Y le dijo El que de vosotros Estés sin pecado Ser primero Ser primero en arrojar La piedra Contra ella Inclinándose De nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En tierra Pero ellos Al huir esto Acusados Por su conciencia Salían Uno A uno Comenzando Desde los más Viejos Hasta los Postreros Y quedó Solo Jesús Y la mujer Que estaba en medio Enderezándose A Jesús Y no viendo A nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno Te condenó Y ella le dijo Ninguno Señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques Más Gloria a Dios Queridos Hay pocos Pasajes En la Biblia Que en tan Pocos versículos Te explican El Evangelio Poderoso De Jesucristo De una forma Tan comprimida Como esta Es un momento De perdón Y de restauración Que todos Nosotros Necesitamos En nuestra vida Queridos Soy el Pastor Juan Cano Te doy un saludo Desde el Muro De las Lamentaciones En el próximo año 2016 Vamos a estar aquí Deseo que tú seas Partícipe De este próximo viaje Ven y disfruta La Tierra Santa Con el Pastor Juan Cano Y Dinamis Radio Que el Señor Te guarde Shalom Dinamis Radio Conéctate con Dios En todo os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar las palabras Del Señor Jesús Que dijo Más bien aventurado Es dar Que recibir Dinamis Radio Conéctate con Dios Y Señor Te pido que tú Señor Esa palabra Que con el rocío De la mañana Vino Que a lo largo De este día Se desarrolle Y que tú No enseñes Querido Padre El poder De la compasión Del amor Y del cariño Del Señor Jesucristo Señor Espíritu Santo Revelanos Al Maestro Como nunca Te pedimos En el nombre De Jesús Que esta palabra Sea el martillo Como dice Jeremías Que rompe Las rocas Sea el fuego Que consume La cizaña Sea la espada Que corta Toda raíz Diabólica Sea la medicina Que nos sana Y nos libra De toda ruina Y que tu palabra Sea la luz Que nos guía En el camino De esta vida Y todos decimos Amén Sentaros queridos Dice Juan Capito 7 En el último versículo Tenéis que saber Que la Biblia Antiguamente No tenía Versículos Los números De los versículos ¿Sabes cuando apareció La primera vez En la historia? En el 1554 En el 1554 1554 Hasta entonces No habían versículos Habían capítulos Pero no habían versículos Y fue un hombre Que se llamaba Erasmus De Notre Dame Ese es el Enjorobado Erasmus De Rotterdam Erasmus De Rotterdam Él Dividió La Biblia En versículos Por eso Queridos Cuando el diablo Te ataque No tienes que saber Donde está escrito Sino simplemente Que está escrito Amén Porque al diablo No lo ventes Con números Sino con la palabra De Dios Hay algunos Que tienen Dice pastor Es que yo no me puedo Memorizar Donde está Tranquilo Importante que sepas Que está escrito El Señor No le dijo Satanás De Otronomio Capítulo 8 Versículos 3 Al 5 Está escrito ¿A que no? Simplemente Tienes que saber Que escrito Está Y los versículos Están muy mal Divididos Algunas veces Ejemplo Juan 7 53 Y Juan 8 1 En verdad Es un versículo Porque dice Cada uno Se fue a su casa Y dice Versículo 1 Y Jesús Se fue al monte De los olivos Había de cuenta Que es un versículo Pero alguien Sin tener idea Lo ha dividido Erasmus No era muy creyente Era un humanista Y quería ganar Rápidamente dinero Porque había Un obispo De Toledo Jiménez Que estaba sacando La Hexapla Seis Biblias A la vez La Hexapla Yo la tengo en casa La Hexapla Y eran textos griegos Y Erasmus Terroterán Para ganarse Rápidamente El dinero Sacó Lo que nosotros Conocemos El texto Receptos Y en ese texto Receptos Los versículos Están muy mal Divididos Pero es igual Importante que la palabra Está ahí Dice Juan 7 En el último versículo Cada uno Se fue a su casa Y dice Juan 8 1 Y Jesús Se fue al monte De los olivos ¿De qué casa Estamos hablando? ¿Dónde estaban? ¿Querés saberlo Dónde estaban? En Jerusalén Si no me equivoco Pedro no vivía En Jerusalén ¿Dónde vivía? Capernaum Juan ¿Dónde? Capernaum Santiago ¿Dónde? Capernaum Andrés ¿Dónde? Capernaum Pero parece Que habían familiares Tenían familiares En Jerusalén ¿Quién de vosotros Vino de otro país Aquí a España Y algún familiar Había por ahí Perdido? ¿A que sí? A que lo buscaste Es al familiar Normalmente Uno busca Alguien que conoce Cuando los apóstoles Fueron con el Señor El Señor a Jerusalén Las tres veces Dice aquí En esta vez Se fueron cada uno A sus familias Y nadie se llevó El Señor a casa ¿Interesante así o no? Si tú te llevas Si tú vas con Jesucristo ¿No te encantaría Presentarle a tu familia A Jesucristo? Y aquí los apóstoles Cada uno se fue A su casa A su familia Que vivían allí En Jerusalén Pero el Señor Pero el Señor Se fue ¿A dónde? Al Monte de los Olivos ¿Querés saber una cosa? En Jerusalén Jesucristo Tenía un lugar favorito No era el templo No era el templo Era el Monte de los Olivos Y en el Monte de los Olivos Un lugar muy específico Que se llamaba Getsemaní El lugar donde está La prensa de aceite Es interesante Todos se fueron a casa Y Jesucristo Al Monte de los Olivos Quiero preguntarte ¿Tú también tienes Un Monte de los Olivos? Señor ¿Tú tienes un Monte de los Olivos? Es importante que tengas Un Monte de Olivos En tu casa Puede ser una habitación Puede ser un sofá Puede ser un lugar Que tú has reservado Queridos Tengo una pregunta ¿Existe un tiempo Un momento Un lugar Un lugar en tu vida Que solo has reservado Para Dios? Vale Pregunta ¿Existe un sitio Donde nunca tomarías El teléfono? ¿Existe un sitio Donde nunca mirarías Whatsapp O Facebook? Tiene que existir Un lugar Santo En tu vida Un lugar Un Un altar Un lugar Íntimo Resérvale al Señor Algo íntimo Y Él te va a reservar Una vida Preciosa Te lo prometo Dice Todos se fueron a casa Pero el Señor ¿Se fue a dónde? Al Monte de los Olivos Era el lugar favorito ¿Querés saber una cosa? Fue el Monte de los Olivos Que por primera vez En la historia De la humanidad Oyó estas palabras ¿Querés oírlo? Abba 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 Padre Padre El Monte de los Olivos Es el lugar Donde Jesucristo Va a regresar De nuevo Jesucristo regresa De nuevo No a Quito No a París No a Madrid Y de ninguna forma Barcelona Y tampoco a Berlín Ni Oslo Ni Copenhagen Ni Roma Ni Casablanca Jesucristo Regresa de nuevo Al Monte Monte de los Olivos Y el Monte De los Olivos Se va a rajar En dos Y los muertos Van a resucitar Jesucristo Regresa pronto Jesucristo Jesucristo Pronto Regresará Para juzgar Los vivos Y nos llevará Con Él Si digo pronto Pueden durar Otros dos mil años Porque dijo Él dijo en Apocalipsis Vengo ¿Quién de vosotros Conoce colegas Que dicen Ya estoy llegando Y Parecen que tienen La unción De Jesucristo Ya estoy Dice la Biblia El Señor se fue En Monte de los Olivos Y ahora oye una cosa Ahora viene un texto Queridos Si tú sabes poco De la Biblia Pero conoces Este texto Esto es bastante Para traer fruto Para el Señor Y dice en versículo 2 Por la mañana Volvió al templo Y todo el pueblo Vino a Él Y Él sentado Les enseñaba A ver Dame una silla Por favor Él sentado Enseñaba ¿Por qué? ¿Querés saber una cosa? Leer la Biblia Se leía de pie Por respeto a Dios Se leía de pie Y Al leer la Biblia Se tenía un palo Con una manita Con un dedo Para no tocar la Biblia Tanto respeto Tiene delante La palabra de Dios Se leía El rollo El rollo del profeta Esaías O cualquiera De pie se lee Pero Sentado Se predica Porque un rey Cuando da órdenes ¿Está de pie O sentado? Siéntate a mi diestra Y dice la Biblia Que estamos sentados Con Cristo Juntamente En lugares celestiales Dile a tu compañero Yo existo dos veces Una vez aquí Y otra vez en el cielo Aquí vivo para sufrir Allí arriba Vivo para gobernar Y las dos cosas A la misma vez Queridos Nosotros Dominamos A los demonios Sentados Fuera Silencio Ni te acerques Pero cuando uno No sabe La autoridad Que tiene Entonces ¿Habéis visto Que gente Haciendo guerra espiritual Da miedo? ¿Saben por qué da miedo? Porque tienen miedo Hay gente Que chilla más Que los demonios Y se ponen Unas caras ¡Sarr! ¡Sarr! Yo me pregunto ¿Quién es la bruja ahora? Cuando uno Tiene autoridad Dice ¡Shh! ¡Sarr! ¡Sarr! ¡Cállate! ¡Shh! Silencio Una persona Con autoridad No tiene que chillar Y por eso Puedes decirle Al diablo En la cara Haz lo que quieras Yo y mi casa Serviremos al Señor Tienes que ser cool Tienes que ser cool Tienes que ser Curro Jiménez ¿O acordáis de Curro Jiménez? Tienes que ser cool Dice la Biblia Que Jesucristo Sentado Estaba predicando Estaba enseñando Y de repente Versículo 3 Entonces Los escribas ¿Quién eran escribas? Eran gente Que conocían la Biblia Y los fariseos ¿Quién es? Los fariseos Gente que pensaba Que Conocía la Biblia Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio Un momento La única sorprendida Era ella No los fariseos Y poniéndola en medio Dicen Le dijeron Maestro Mira que hipócritas son ¿Alguien alguna vez Te ha dicho Oye cristiano Tengo una pregunta ¿Alguna vez Cuando te dicen Tengo una pregunta No es una pregunta Ya estás oyendo el arco Como el arco Se está tensando ¿A que sí? Si Dios es bueno ¿Por qué hay Tanto dolor en el mundo? ¿Cuántas veces Te han preguntado eso? Dile Pues contéstale Dile No lo sé No lo sé Porque hay tanto daño Pero una cosa sé Que no hay ningún daño Va a eliminar La existencia De Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo ¿A que sí? Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo De adulterio ¿Dónde? Di conmigo ¿Qué cuchino? ¿Os puedo explicar Por qué? Yo sé que vosotros Habéis crecido Todo en un monasterio Y tu Tu tía Se llama Teresa De Ávila Y tu abuela Era María Teresa De Calcuta Y tu tío Se llama Francisco De Asís Pero yo Que vengo De una familia Normal Pecadosa ¿Os puedo decir Una cosa Queridos? No te asustes El día Que tú Conozcas Mi familia Porque no Todos son Como yo Sino La pastora Y yo Cuando vamos Para allá Antes de ir Para allá Nos ponemos Bajo la sangre De Jesús Y atamos Al hombre fuerte Si yo sé Que tu familia Es santa Unas narices Colegas Unas narices Todos vosotros Estáis rodeados De una manada De paganos No mire Para derecha A izquierda Mire para adelante Ahora Disimula Y ahora mira Dice versículo 3 Oye Los escriba Le trajeron A una mujer Sorprendida En el adulterio ¿Sabe lo que pasó? Vosotros Lo habéis leído Conmigo Los fariseos Le tenían Envidia A Jesucristo La Biblia No dice ¿Por qué? Porque juntaba Más gente Que ellos Le tenían Envidia Pon sus pilatos Dicía Yo sé Por qué Vosotros Me entregáis A ese hombre Porque le tenéis Envidia Lo dice La Biblia Y dice Que los fariseos Le hicieron Una trampa Al Señor Y los fariseos Y los escribas Para hacerle Una trampa Querido Jorge Ven Dicieron Vamos a hacerle Una trampa A ver Vamos a pensar Cómo le hacemos Una trampa Este hombre Este hombre Dice Que predica Pues tenemos Que ponerle Una trampa Religiosa Este hombre Dice Y los romanos Están aquí Pues tenemos Que ponerle Una trampa Política ¡Ah! Le vamos a poner Una trampa Religiosa Y política ¡Wow! ¡Qué bueno! A ver Vamos a seguir Oye Llámale a los escribas A ver Ven a escriba Con esa Biblia Que parece Si eso le cae al diablo En el pie Lo parte los pies Le levanta A ver Sube Sube con nosotros Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar ¿Qué dice la ley? Tiene que ser apedreada Una mujer ¿Se apedreada? ¡Ah! ¡Ah! Tengo una idea Si nosotros Le ponemos Una mujer Adultera Delante Él tiene que hacer Una decisión Si él dice No Pedrearla Está pecando Contra Dios Si él dice Si Pedrearla Se está metiendo Contra los romanos ¡Wow! Diga lo que diga Pan comido Le vamos a meter Una trampa Que le va a obligar O rompe Las leyes de Dios O las leyes Del imperio romano Eso es bueno Queridos Soy el pastor Juan Cano Te doy un saludo De temor De las lamentaciones En el próximo año 2016 Vamos a estar aquí Deseo que tú seas Partícipe De este próximo viaje Ven y disfruta La tierra santa Con el pastor Juan Cano Y Dinamis Radio Que el Señor Te guarde Shalom Dinamis Radio Conéctate con Dios Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyeron pesadamente Y sus ojos Han cerrado Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y entiendan De corazón Y se conviertan Y yo lo sané Sabed pues Que a los gentiles Es enviada Esta salvación De Dios Y ellos oirán Dinamis Radio Conéctate con Dios Ahora necesitamos Una prostituta Jorge ¿Dónde estuviste El viernes? No me cuentes Yo no te estoy diciendo Yo no te estoy acusando Solo dime Donde vive No, 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 no Tranquilo Luego se Luego dame una ofrenda De un cordero Para que te Cubre el pecado ¿Dónde vive? En la calle 3 Vale, vamos De noche Esperamos Cliente Fuera Cliente Dentro Cliente Fuera Cliente Dentro ¿A qué hora abre el templo? Ah, cuando el sol salga Bien Él tiene la costumbre Siempre que el sol sale Él va a predicar Significa Que necesitamos El momento del pecado Tiene que estar El momento justo No los clientes de noche Sino los clientes Por la mañana Esperamos ¿Qué crees aquí? Oye Ahí, ahí, ahí Ahí entra un hombre Un hombre Si es uno de los nuestros ¿Por qué lo sé? ¿Querés saberlo? Porque no trajeron al hombre Solo la mujer Yo pensaba Que tú eres El único cliente Ahora parece Que toda la peña Es cliente Ah, que eso no va a estar El tiempo Rápido Rápido Cógela Uy, vístela Sácala ¿Os dais cuenta? Para meterle una trampa a Cristo Ellos tenían que pecar primero Ellos pecaron primero Con sus ojos Y luego No se cortaron Sinvergüenzas Ningún pelo De llevar Al templo de Dios El pecado En vez de proteger el templo En vez de proteger el templo Lo ensuciaron Con su pecado Y con su pecado Vamos allá Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y ella Calla al suelo Calla al suelo Y por casualidad Llevaban piedra Hay gente Que lleva Las piedras Escondidas Saca las piedras Saca ¡Ay! Maestro Esta mujer Ha sido cogida En el mismo ¿Qué haces tú? No duerma Date la vuelta Por el amor de Dios Escóndete De alguna forma Escóndete 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 Encógete más Qué difícil eres Colegas Escóndete Tú nos Hermana Tú nos piedras Tiradme las piedras ¿Sí o no? ¿A que te? ¿Sí o no? Tiradme las piedras ¿Tengo razón? Maestro Esta mujer Ha sido cogida En el acto mismo Del adulterio Moisés Nos ha Dicho Que esta mujer Tiene que ser Apedreada Apedreada Di algo Apedreada Apedreada Ya va Bastante Tú ¿Qué dices? Más Esto Dicían Para Para Tentarle Para poder Acusarle Pero Jesús Se Inclinó Y escribió Algo Y dice Próximo Biciclo Y como Insistían Insistían Leí la Biblia Colegas Preguntarle Tenemos que Apedrear Vamos a Apedrearla ¿Tú ¿Qué dices? Dinos algo ¿Qué dices? Aprended Esta lección Mirá para acá Todos tenéis Que aprender Esto Versículo Anterior No Versículo 5 6 Inclinando Se Inclinó Mirá para acá Él Lo dijo Inclinado Él No lo dijo De pie Y dice Versículo 7 Ellos Seguían Acusando El que esté Sin pecado Que tire La primera Piedra ¿Sabe por qué Él se Inclinó? Porque Ella no se Podía Enderezar Y si Ella no se Puede Enderezar Jesucristo Se Inclina Y siempre Que tú No te Puedes Enderezar Jesucristo Se Inclina A tu Altura Él Se Inclina Contigo Él Se Inclina Contigo La vida Te Inclinó Por Cristo Viene No como Un fariseo Inclínate La vida Te Inclina Y hoy Mira lo que Hace Cristo No tengas Miedo Estoy Contigo Y Él Se Inclinó Que Buen Señor Tenemos Él No es Un fariseo Él No es Un hipócrita Él Se Inclina Contigo A la Misma Altura De tus Ojos Él Te Dice Hija Que Tienes Hija Sabe Lo que Dice Salmo 18 Versículo 37 Oye Salmo 18 Versículo 37 No En español Anterior 38 A ver No No, no, no Lo voy a leer Hay un versículo Hay un versículo Que no sale En hebreo No sale En español No sale En alemán Sale En hebreo Salmo 18 Ahora mismo Lo busco Hermana Inclínate Querida Tu inclinación A ver Espíritu Santo Como dice aquí En español Ay Señor Ah Versículo 35 En español Dice Me distes A sí mismo El escudo De tu salvación Tu diestra Me sustentó Y dice Y tu Becninidad Me ha Grandecido ¿Sabéis Lo que dice En hebreo? Tu Inclinación Me engrandeció Cada vez Que tú Te inclinas Porque la vida Te ha dado Él viene Te coge Del hombro Y te Le Enderce Él no Te levanta Para, para Inclínate Él no Te levanta Como en esos Déjame De enviarme Chorradas Cristo blanco Con Pedro En el mar Cristo Era moreno Tenía un poco De color Pero hay sectas Que son racistas Que dicen Que el Señor Era blanco De blanco Tenía poco Era carpintero El sol Le daba Estaba más moreno Que el soba Con grillo Y cada vez Que el Señor Te levanta Él no te levanta Sin Él Se inclina Para enseñarte Que no estás solo Que no estás solo En ese momento Se inclina Se inclina Se inclina Y ellos Siguen Acusando Y Él Le mira En los ojos Y ellos Siguen Acusando Tenemos que Apedear La poesía Está escrito Y que tenemos Que apedear Y ahora Oye lo que dice En griego No en español Oye esta palabra Aprended No dice El que no Tenga pecado Él dice ¿Queréis oírlo? Le mira a ella Le mira a ellos Y dice El que no Tenga el mismo Pecado Que tire La primera Piedra Y dice La Biblia En versículo 8 Y de nuevo Se inclinó Y escribió Versículo 9 Oye lo que dice Pero ellos Al oír eso ¿Qué pasó? Dímelo Acusados Por su ¿Queréis saber una cosa? Cuando ellos Trajeron La mujer La conciencia Estaba muerta Cuando se acercaron A Cristo La conciencia Empezó De nuevo A funcionar Queridos Soy el Pastor Juan Cano Te doy un saludo Desde el Muro De las Lamentaciones En el próximo año 2016 Vamos a estar aquí Deseo que tú seas Partícipe De este próximo viaje Ven y disfruta La Tierra Santa Con el Pastor Juan Cano Y Dinamis Radio Que el Señor Te guarde Shalom Dinamis Radio Conéctate con Dios Entonces el Señor Dijo a Pablo En visión de noche No temas Si no habla Y no calles Porque yo estoy contigo Y ninguno pondrá Sobre ti la mano Para hacerte mal Porque yo tengo Mucho pueblo En esta ciudad Dinamis Radio Conéctate con Dios Oye, enseño Coge la mujer Coge, querido Veros para allá Veros para allá Cogela Es solo profético Solo un ejemplo No es profético Vale, tú tranquila Mira Mira, queridos Para traer Esa mujer al templo Su conciencia Tiene que estar pudrida Su conciencia Tiene que estar mal ¿Sí o no? Sí Cogela en el medio Cogela Su conciencia Está muerta Don Paso Su conciencia Está muerta Don Paso Su conciencia Está muerta Su conciencia Está muerta Para ¿Puedes oler El perfume Que llevo? No No Y si tú puedes oler El perfume Que tengo Colegas Trabajan Tienes que trabajar En el aeropuerto Como perro Pero no lo puedes oler ¿A que no? Vale Tú puedes oler Mi perfume ¿Sabes cómo se llama Mi perfume? Hebreos 9 11 al 14 Limpió nuestra conciencia Con su sangre Toda nuestra conciencia Estaba muerta Toda nuestra conciencia Estaba muerta Y Cristo Limpió nuestra conciencia Mi perfume Se llama Yves Saint Laurent Nino Chiguti Isaac Meyaque Mi conciencia Vive de nuevo ¿Queréis olerlo? ¿Podéis oler? ¿Me podéis oler? No ¿Cómo es que sí? Jorge Cállate la boca Por el amor de Dios A no ser Que tengas una nariz Como un Pinocchio ¿Me puedes oler? No Tu conciencia está muerta Acércate Tu conciencia está muerta ¿Me puedes oler? 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 Acércate ¿Me puedes oler? Y de repente La conciencia empieza a funcionar y ella cae al suelo y ellos están ahí y de repente hace conmigo la conciencia empieza a funcionar hay personas que tú has traído el culto ¿por qué me traes a esta iglesia? y parecen que pasan de todo ¿y cuándo nos vamos a casa? y los niños están moviéndose en el silla todo el tiempo y tu familiar ¿y cuándo nos vamos a casa? ¿cuándo nos vamos a casa? ¿cuándo nos vamos a casa? di conmigo ya es tarde ya te contaminaste con el Espíritu Santo su conciencia en algún momento va a funcionar de nuevo trae los niños para acá esfuércelos que entren 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 porque como estén aquí se van a sanar y de repente el Señor se enderece dice se enderezó y dice la Biblia en el versículo 9 oye lo que dice acusado por su ¿queréis aprender vosotros de una lección? ¿sabéis por qué algunos os acusan a vosotros? porque su conciencia lo acusa a ellos por tu presencia en el trabajo todo estaba bien todos pecaban todos hacían lo que querían todos hacían en el trabajo lo que querían los lunes contaban la historia estuvo con esta mujer mentira, todo mentira los lunes mienten en el trabajo que no te imaginas para subir el ranking estuve bebiendo estuve mírame fue un Ferrari cogí un Ferrari y Ferrari mentira fue con el metro algunos viven un sueño y todos pecaban en el trabajo todos se contaban chistes sucios y todos hablaban de mujeres desnudas y de repente viene un cristiano a trabajar y hace la conciencia empieza a funcionar y porque tu presencia avivó su conciencia y su conciencia los acusa a ellos ellos te acusan a ti porque en vez de cambiar quieren cambiarte a ti pero tú no vas a cambiar pero ahora viene lo mejor dice salieron uno di conmigo querida señor tanta gente me acusa señor tanta gente me acusa tanto me acusan tanto me acusan me los puedes quitar todos me los puedes quitar todos sí pero solo uno por uno uno por uno uno por uno pregúntame señor ¿por qué no me los quitas todos de una vez? señor ¿por qué no me los quitas todos de una vez? porque me encanta estar inclinado contigo y de repente dice la Biblia Jesucristo se puso de pie dice la Biblia que los viejos se fueron primero ¿que sí? di conmigo contra más viejos más pecado a ver ¿dónde están los que todavía no tienen 20 años? levanta 20% de pecado sentados los de 30 años levanta levanta 30% de pecado los de 40 40% de pecado los de 50 50% los de 70 ahora te toca a ti querido los de 80 80% de pecado contra más viejo más pecado y contra más viejo menos le tienes que contar que existe un Dios contra más viejo menos le tienes que decir que existe un infierno y contra más viejo más preparados están para ser salvos ¿sí o no? ¿a que sí? contra más viejo menos tienes que discutir con ellos una vez estuve en un hospital prediqué a una persona y había un hombre cortado con los pies los pies habían cortado las piernas muy mayor 70 y pico años y él me llamó dice ven estaba pálido pálido dice todo lo que usted ha contado yo eso lo quería cuando era un niño joven pero las monjas me dijeron que todo era mentira y le dije tranquilo todo era verdad y el hombre cogió mi mano y me apretó tanto que me dolía la mano se estaba muriendo pero con sus últimas fuerzas me estaba apretando me estaba haciendo daño y le decía ¿quieres perdón de los pecados? pudo orar con él queridos a ese hombre no lo tuve que contar 10 historias 5 versículos la vida lo había preparado y la vida está preparando a los tuyos la vida preparó a ese hombre en la cruz ese hombre en la cruz ese hombre en la cruz sabía donde iba y dijo señor acuérdate de mí queridos todos en tu familia se van a salvar ahora o en el último momento de su vida todos se van a salvar 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 ¿a que sí? la vida la vida ya los pone en el camino correcto cuando son jóvenes se creen que soy el rey del mambo ¿a que sí? ya verás tu mambo lo mismo que los jóvenes en casa no hacen nada walking dead pero cuando viven solo y viene el primer recibo que pagar de la luz se levantan porque la vida lo obliga y tus oraciones le dan la corrección querido sigue orando por tus queridos porque antes o después todos van a ser salvo wow ¿sabes lo que a mí me encanta? y ahora sujétate ahora viene lo mejor ¿lo quieres subir? tráeme otras dos sillas a ver quédate aquí Anel tú eres el padre siéntate aquí tú eres el padre Carlos tú eres el Espíritu Santo para eso necesito mucha fe sentaros ¿os puedo enseñar una cosa? con esto termino Jesucristo dice ¿dónde están los que te acusaron? ¿nadie te acusó? vale yo tampoco pero no peques más vale no, no, no va a haber tu gloria a Dios ahora el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra bajan en la tierra el Padre está en el cielo dice hijo ¿qué ha sido eso? ¿dónde la has perdonado? en el templo en el templo en mi templo yo permití hacer el templo por ciertas razones ¿querés saberla? para adorar a Dios para ofrendar a Dios y para recibir perdón hijo ¿le has perdonado en el templo? ella es la primera persona que cumplió el templo hijo la razón porque yo permití hacer el templo se ha cumplido rómpelo la única persona en la Biblia que recibió toda la bendición del templo era ella ella recibió salud sanidad y restauración y Dios dijo mi templo se ha cumplido rómpelo y yo haré en tres días otro nuevo gloria a Dios por eso por eso no tenemos que ir a un templo de piedra nuestro templo de restauración de salud de sanidad es Jesucristo el Hijo de Dios Dios querido querido soy el pastor Juan Cano te doy un saludo desde el muro de las lamentaciones en el próximo año 2016 vamos a estar aquí deseo que tú seas partícipe de este próximo viaje ven y disfruta la tierra santa con el pastor Juan Cano y Dinamis Radio que el Señor te guarde Dinamis Radio conéctate con Dios pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados Dinamis Radio conéctate con Dios ¡El templo se ha cumplido! ¡El templo! ¡El templo! ¡Wow! Queridos por primera vez el templo cumplió su función por eso toda iglesia es como el templo aquí no se viene para acusar aquí no se viene para meter trampas aquí se viene para adorar alabar y para recibir perdón de los pecados ¡Dí algo! ¡Gloria a Dios! ¡Dí algo! ¡Dí algo! ¡Gloria a Dios! 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 Templo, 600 años estuve esperando de cumplir la función del templo, venían con corderos, venían con sangre de animales, venían con todo eso y eso no me agradaba, pero hoy se ha cumplido delante de vosotros la razón del templo. Para, pero hijo, tú la has perdonado a ella, la has perdonado, a ti te será perdonada tus pecados porque otro lo va a pagar. Por eso existe Juan 8, versículo 12, en voz alta. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo cumplió en Lucas 4, la escritura, en Juan 8, el templo, pero en Juan 8, 12 cumplió la luz. Y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y nos despedimos con un fuerte aplauso. Aplausos. Gracias. Gracias por ver el video.